Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hablaremos de esta decisión que ha tomado la Corte Interamericana y que puede cambiar la vida de millones de latinoamericanos y latinoamericanas y acabar con la discriminación por su orientación o su identidad sexual. Y esta noche en las dos noticias vamos a retomar algunos de esos conflictos que siguen sin resolverse. Vamos a hablar de la situación de dos minorías porque estamos empeñados en que no caigan en el olvido. La de los kurdos, en particular los kurdos iraquíes, y la de los rohingyas que siguen siendo víctimas de la crisis humanitaria que ha provocado su rechazo en Birmania. Y brindaremos por el cumpleaños de la Sala Apolo de Barcelona, que cumple 75 años. Abrió como sala de baile en 1943 y desde entonces por allí ha pasado desde el boxeo hasta el Primavera Sound o el Sonar. Lo celebran con exposiciones, un libro y un maratón musical de 12 horas. Y otro maratón, este griego, belga y trágico. Mount Olympus, para glorificar el culto a la tragedia de Jean Fabre. La obra dura 20 años. En el Congreso continúa la comisión que investiga la crisis financiera y hoy le tocaba el turno a Elena Salgado, que fue vicepresidenta y ministra de Economía durante el gobierno de Zapatero. Ha dicho que cometieron aciertos y errores, aunque de errores ha hablado más bien poco. Se ha dedicado a justificar las decisiones que tomaron para proteger, dice Salgado, el sistema de bienestar. El año pasado estallaron dos conflictos que no se han resuelto, aunque ya no aparezcan prácticamente ningún medio. Sigue muy viva y abierta la crisis por la independencia del Kurdistán en Irak, que podría convertirse en una nueva guerra en la región. Y sigue también muy viva y muy abierta la crisis de los rojiñas en Birmania, aunque el mundo ya no les preste nada de atención. El reconocimiento a los matrimonios entre personas del mismo sexo podría extenderse a todos los países de la Unión Europea, aunque no lo permitan sus legislaciones. Elifo es así con esta aventura catártica y agotadora que podrá verse mañana en los teatros del Canal de Madrid. Nos vamos hoy. Que tengáis un apasionado fin de semana. Adiós. 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 Adiós.